¿Sabe usted que en nuestro país existe solamente una mujer especialista en neurocirugía endovascular? Conozcamos la historia de la doctora Dania Trinidad, la única mujer en nuestro país que realiza tan grande e importante labor. ¿Podemos que en algún momento la vida pueda terminar? Su día empieza a tempranas horas con el objetivo de salvar la vida de los demás. Se nota la pasión con la que ella trabaja. Ella es la única mujer neurocirujana endovascular en nuestro país. La neurocirugía endovascular es una de las subespecialidades más jóvenes dentro del campo de la neurocirugía. Este se encarga de facilitar la visualización y reconstrucción de las estructuras vasculares del cerebro y la médula espinal. Estaba activada al mismo tiempo que orgullosa de ser salvadoreña. Realmente la rama de endovascular en el mundo es bastante reducida. No solamente en el ámbito femenino, sino que en general, hombres y mujeres. Para ser sincera, me sorprendió porque en realidad en el país existimos muy pocas neurocirujanas. Y endovascular solamente estoy yo. Uno de los casos más complejos en su carrera como especialista fue el de Darian, de nacionalidad guatemalteca, que por motivos económicos viajó a El Salvador a realizarse una operación de emergencia con la doctora Dania. Esta chica yudoka o karateka que tenía la fístula caroteocabranosa. Por eso es que este caso a muchas personas le llamó la atención porque inicialmente pensaban que era un aneurisma. Cuando me la recomienda un amigo que es médico, le dice, yo no hago esta técnica, ella sí, y que te evalúe. Como equipo de Noticias Cuatro Visión logramos contactar a la paciente y platicamos sobre su experiencia de vida. A raíz de esta operación, según ella, le cambió la vida por completo. Cuando ella tenía aproximadamente 10 años, ella estaba, pues estábamos en una reunión con amigos en una finca. Y pues ella andaba jugando con sus amiguitos y pues corriendo alrededor de un árbol que tenía cubierto de electromaya. Había un pico que estaba de fuera, entonces ella ya era como tipo 6 y media de la tarde. Entonces ella no se dio cuenta y ese pico entró cabal en la parte inferior del ojo. Pero pues gracias a Dios, en ese momento solo entró y en el momento ella se hizo hacia atrás y volvió a salir el hierro. El colágeno le atravesó el ojo. Ese era el problema que ella tenía cuando miraba hacia el lado izquierdo, se le quedaba trabado el ojo cabal en la esquina. Entonces, pues, a raíz de ese problema fue que nosotros fuimos como un oculista y él nos recomendó. Veo las cosas de otro punto. Aprendí a valorar malas cosas. Incluso, incluso yo a la doctora Dania la miro como una persona. En vez de hacer lo que cualquier médico hubiera hecho de aprovecharse de la situación y elevar precios y todo eso, ella realmente no lo hizo. Se nota la pasión con la que ella trabaja. A la semana, pues, ya pudo pasar su Navidad tranquila. Al ver, ya estaba en clases. Y ahora tiene una vida. Y ahora está, pues, prácticamente normal. Según la doctora Dania, se siente orgullosa de ser la única mujer en nuestro país que realiza esta delicada cirugía. Por lo tanto, invita a todas las mujeres a seguir luchando por sus sueños, así como ella también lo ha logrado. ¿Qué le diría usted a todas las mujeres salvadoreñas para que luchen por sus sueños? Bueno, primero que hay que ponerse metas, perseverar y los sueños son posibles. Simplemente hay que disciplinarse y se pueden alcanzar. Con imágenes de Elvis Martínez, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.